Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacer su gran favor de acompañarnos a través de imagen, televisión, esto es de primera mano, yo soy Gustavo Adolfo Infante, gracias por estar ahí del otro lado de la televisión, del teléfono celular, de la pantalla, de donde uno esté, acompañando programón, el día de hoy viene Rocío Sánchez Azuara, de invitada a la oportunidad de estar al lado de Mona Noguera, ya disto yo, compañero. Y vámonos arrancando porque el actor Cuno Becker confesó que puso manos a la obra para apoyar a Ricardo González Cepillín, ¿cómo lo hizo? Además, en medio de toda la polémica referente a los derechos sobre María Félix y la inconformidad de supuestos familiares de la doña, ¿acaso Cuno continúa con sus planes de realizar la bioserie de la actriz? Cuno Becker compartió su preocupación por el estado de salud de Ricardo González Cepillín, el actor ha compartido a través de sus redes sociales la invitación a aportar alguna donación económica que ayude al payaso. También tratando de ayudar a nuestro maestro Ricardo González Cepillín, a mi querido Cepillín que está en una situación difícil, ahí está, ya lo comentamos, pusimos una cuenta de banco y todo para que le puedan donar, porque no le alcanza la lana, no va a trabajar en dos años y está en una situación muy dura, entonces échenos la mano, porfa, los que puedan. Igual, mi asistente ya está mucho mejor, George, ya está por, lo iban a dar de alta ahorita, siempre no lo dieron de alta, pero está por ya salir del hospital y todo bien. En otros temas, Cuno habló sobre los derechos del nombre de su tía la doña y el proyecto de la bioserie que desea realizar inspirado en la vida de María Félix. Mira, los derechos de diferentes marcas los tienen diferentes personas, pero vamos, no le puedes poner a una serie, a una película el nombre de alguna marca registrada, eso es todo, pero puedes igual hacerla sin ningún problema. Finalmente, así se refirió a las declaraciones de Alfredo Félix, supuesto sobrino de la doña y quien reprueba que Cuno realice la bioserie. No, 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 no sé ni quién sea el señor, pero nos da mucha ternura, este, ahí estamos la familia siempre, sabemos quiénes somos y quiénes no, o sea, ahí sí está medio, está medio difícil. Pero, ¿no te gustaría que uno acercarte y ya dejar las cosas, pues, en claro, en paz, llevarla más tranquilo? Acercarme a quién, Rey? ¿Con él? ¿Con quién? No, es que no sé ni quién sea, no tengo ni idea de qué me estás hablando. ¿Con Alfredo, Alfredo Félix? No, 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 es que no tengo ni idea, no sé quién es, o sea, lo único que sigue vivo es mi tío Benjamín, que es hermano de mi abuela, y está en Monterrey, y de ahí en fuera los demás, pues, híjole, pues, pues, es gente que trata de agarrarse de algo, que no tiene nada, y me da mucha ternura, me da mucha compasión, pero no puedo perder el tiempo con eso, imagínate, tenemos tantas cosas que hacer, perder el tiempo en eso está difícil. Oye, pues, es que no se le ve la cara, yo entiendo que todos debemos de protegernos, pero era de aquí hasta acá, y luego los lentes, o sea, pudo haber sido cuno o pudo haber sido yo, o era sobrino. Pero respecto a lo que dice, bueno, de los derechos de, para la serie. De María. De María Félix, exactamente, fíjate que, bueno, hace muchos años cuando muere la doña, justamente su hermano Benjamín, parece que tiene por ahí un pleito con el heredero universal, que era, que fue, que es, su chofer, en realidad, entonces, más bien, a quien habría que pedirle todos estos derechos, me imagino que sería a él. Oye, y dice cuno que el muchacho que salió, Luis Martínez de Andes, el heredero de la doña, pero que este cuate que salió, Diego Félix, o Carlos Félix, o... El supuesto sobrino. El supuesto. Alfredo, gracias, Alfredo Félix, ni lo conoce. Pues no es tan familia, ¿no? Ajá, pero creo que más allá de saber quién es, de checar quién es la parentela, es cuestión de derechos, como dice Mona. Sí, sí. ¿Quién tiene los derechos, el heredero? Hay que checar eso con Luis Martínez. A ver, pero, el sobrino que anda opinando, pero la culpa la tenemos nosotros, ¿para qué vamos y le preguntamos? A un sobrino, al sobrino desconocido, al que nadie conoce de María. Pero que quiere ser conocido, porque quiere ser famoso ese sobrino, quiere ser famoso. Luis Martínez de Anda, justamente el heredero universal, es quien encuentra, bueno, quien estuvo con María Félix los últimos 10 años de su vida, quien no se separa de ella. Y mira qué chistoso, él únicamente iba por una semana contratado por parte de Ernesto Alonso para ser chofer de la doña, porque la doña se iba a París en ese momento. Entonces, bueno, esa semana que ella se queda, con el pintor, y esa semana que él se queda, bueno, se queda toda la vida y se convierte en el heredero universal de María Félix. Oye, ahí donde la doña vivía, los últimos años de su vida, era en la calle de Hegel, entre, casi con, con campos helicios, en frente de la tortería de la Samaritana. Entonces, por ahí hay muchas ardillas, o sea, por Tachapultepec. Entonces, las ardillas se cruzan por los cables de luz y llegan a las casas, y hay mucha gente que les da de comer. Había un señor bolero afuera del Camino Real que diario compraba cacahuates, llegaban tres ardillas todos los días, a la hora que yo me iba a volver a los zapatos, llegaban diario las ardillas. Y me refieren que la casa de la doña estaba llenada de ardillas. Tres ardillas puntuales para comer. Así como la casa de Alfredo Palazzo en Paz Descanse, también había ardillas ahí. En toda esa zona hay muchas ardillas. Y fíjate, nadie sabe para quién trabaja. Por ejemplo, todo lo que hizo Cantinflas se le quedó a Tita Marves. Y ni la conoció. Y todo lo que hizo la doña se le quedó al que fue su chofer. Y hablando de ardillas, pues el sobrino o supuesto sobrino ha de andar medio ardilla, ¿no? Yo creo que sí. Porque anda criticando ni derechos. Uno no sabe, nadie sabe para quién trabaja. ¡Mora! Y bueno, pues más adelante, ¿qué evento le ocasionó a don Francisco una fuerte depresión? Además, Cristian Chávez podría ser obligado a reparar los supuestos daños realizados en contra de su exnovio. Vamos a ver, pero eso no es todo. Sarita Sosa reacciona al testamento de José José encontrado aquí en México. Y después de toda la polémica de Grandiosas, le responden duro y contundente a Rocío Banquel. Mejuto, mejuto. Primera mano, se lo responde Hugo Mejuto, el productor del show. Y como seré en el pastel, Rocío Sánchez Azual en el foro de Primera Mano, don mío. Más adelante de Primera Mano. Retomamos nuestra plática exclusiva con don Francisco. El conductor confiesa si es verdad que sufrió depresión cuando su programa Sábado Gigante literalmente salió del aire. Cuando me fui, cuando me dieron la noticia, bueno, uno siente cierta preocupación, sentía yo, porque no se estaba cumpliendo exactamente con lo que me habían prometido, ¿no? Yo me fui feliz, contento, orgulloso. Creo que terminé en el momento preciso, en el momento exacto. Mucho se especuló que tras la salida de su programa tuvo una fuerte depresión. De Primera Mano, don Francisco compartió si esto fue verdad. No, totalmente falso. Porque además, el día que yo hice la despedida, pues yo lo paso a ver en diciembre para que trabajemos juntos. O sea, yo sabía que ya empezaba a trabajar en otro lado. ¿Se llegó a sentir estancado? En ese momento no, pues después trabajé cinco años más en Telemundo. No, no me sentí estancado. Sentí que estaba cambiando de folio. Además, cambié de folio ahora. Cumplí 80 años y, por supuesto, a los 80 años hay que hacer cosas distintas. Ahora, está enfocado en su próximo proyecto, en el libro, Con ganas de vivir, donde contará parte de su historia. El libro se llama Con ganas de vivir y tiene fundamentalmente la mayoría de los hechos relevantes de los últimos años, más algunas reflexiones mías de la pandemia y de todo lo que ha ocurrido con el estallido social en Chile y en el mundo. Voy a contar, no lo que quiera, voy a contar las cosas que me pasaron y que me parece que son importantes de destacar. No de la vida privada, pero reflexiones privadas mías sí, porque mi vida privada ha sido siempre privada, va a mantenerse privada por el poco tiempo que me quede. Es cierto, siempre logró tener privacidad en absolutamente todo, pero platicábamos con Gus después de Univision, él no únicamente tiene un muy buen contrato en Telemundo, en otra empresa de Estados Unidos, sino también le dan esta oportunidad de producir sus propios programas, su propio contenido. Entonces, bueno, el trabajo se le incrementó a final de cuentas. Sí, fue un error, yo pienso, para Univision dejar ir a un talentazo como él. Y bueno, uno de los programas más longevos, Gus, porque fíjense, en el 62 inicia Sábado Gigante, en el 67 inicia en Familia Conchabelo, en el mismo año se cancelan ambos shows, ambos programas. ¡Guau! No, gran figura don Francisco de la televisión y hay que reconocerlo. Pues bueno, de primera mano hemos dado seguimiento puntual al arresto del influencer Ricardo N., mejor conocido como Rix, por el presunto abuso sexual de la youtuber, hija del músico Kiko Campos, Nat Campos. Y ahora se ha filtrado la orden de aprehensión de Rix, donde se lee, ahí la tenemos, la fecha, hora y lugar de los hechos. Esto fue el 18 de junio del 2017 en la Colonia Roma, la detención del 24 de febrero del 2021 a las 7 de la noche en la Colonia Cantil del Pedregal. Después, ustedes ven ahí en antecedentes, se encuentra a detalle la descripción proporcionada por Nat y en la reseña de detención se especifica que el delito bajo el que arrestaron a Ricardo N. es tentativa de violación equiparado agravado. Y fue ingresado al reclusorio preventivo varonil oriente de la Ciudad de México, donde se determinará su situación jurídica. Es complicada las cosas para este joven, este señor Rix. Ahí está la fotografía de Ricardo N. detenido. Bueno, vamos a darle vuelta la información. La cantante Dulce María compartió el apoyo a sus ex compañeros de RBD, a su ex compañero Cristian Chávez, ante los escándalos mediáticos que ha protagonizado recientemente por sus relaciones sentimentales. Cristian Chávez posteó una foto con su sobrina, quien le dio fuerza para mandar un mensaje contundente en sus redes sociales y exigir respeto a su sexualidad, además de señalar que se siente acosado y sentir que sigue existiendo homofobia en algunos medios de comunicación. Es por ello que le preguntamos a su ex compañera de grupo, Dulce María, qué opinaba al respecto. Falta empatía. Lo mismo creo que falta empatía con lo que está, con toda la comunidad, con todos los seres humanos. Todos necesitamos respeto, todos necesitamos amor, todos necesitamos que nos dejen ser libres. La cantante mostró su apoyo a Chávez, quien ha pasado por rupturas amorosas que han terminado en escándalos, juzgados y portadas de revista. En este medio siempre van a hablar y van a opinar de ti y van a salir chismes y cosas que son muy, que a veces es muy triste y muy duro. Mientras tú estés bien contigo y con los tuyos, creo que eso es lo más importante porque es lo que realmente te da fuerza, que tú estés en paz con tus decisiones y todo. Entonces, pues lo importante es que eso, ¿no? Que creo que él está bien. Y al interrogarle si conocía que están acusando a Cristian de ser portador de VIH y contagiar a un tercero, Dulce María así respondió. Yo quiero pensar que son mentiras y pues mi cariño y mi apoyo siempre va a estar ahí. Pero la verdad es que no sé más. Claro, complicado para ella opinar, ¿no? Esta situación. Todo lo que diga puede ser mal visto, mal usado y como algo para atacarla. Ahora, si Cristian, me parece muy fuerte que digan fulanito de tal tiene VIH, quiere andar contagiando gente, Cristian, o Dios quiera que no sea cierto, pero si no es verdad, te pido que lo desmientas, ¿no? Sí, aparte de eso es daño moral. Claro, ahora yo entiendo que a ella le agradecemos la entrevista y entiendo que sea muy buena amiga e intenta estar obviamente del lado de su amistad que es Cristian, pero si es real y es verdad que él acusó o generó violencia contra su expareja o sus exparejas, es un detalle que no es chisme. Vaya, mejor dicho, no es detalle, es una circunstancia que debe llevarse en un proceso legalmente. Sí, se está llevando, se está llevando, por eso es tan complicado para ella opinar, ¿no? En este sentido. Pero a ver, escenario A es eso, escenario B no lo tienes y es mentira, desmiéntelo. Tú y también de tu imagen pública, Cristian, querido. Así es. Mientras tanto, Oscar Mora, abogado de Maiko Kemper, expareja de Cristian Chávez, dio los últimos detalles del caso que podrían obligar, escuchen esto, al cantante, a reparar el daño a su cliente. Parece que la pandemia ha impedido que Cristian Chávez pueda enfrentarse de manera legal a su expareja, Maiko Kemper, y es Oscar Mora, abogado y defensa de Kemper, quien dio los detalles de primera mano de esta continuidad a la carpeta de su cliente, que acusa a Chávez de violencia familiar equiparada. Al día de hoy la fiscalía se encuentra ya por determinar lo que es necesario, quizá una orden de aprehensión. Pero la respuesta al maquillista holandés ha sido nula. No ha habido ningún acercamiento por parte de la defensa de Cristian, así a nosotros como asesores jurídicos de la víctima, en este caso de Maiko, y la determinación de la fiscalía está ya a punto de resolverse. En cuanto a la reparación del daño a Maiko Kemper, el licenciado Mora hizo un llamado a los abogados del ex-RBD. Yo invito a la defensa de Cristian a celebrar ya pláticas a fin de poder aterrizar un posible acuerdo reparatorio en sede ministerial y con ellos se pueda dar el asunto. El problema siempre y cuando ellos también propongan alguna solución a esta situación. Pero tampoco ha accedido a responder a la denuncia de peligro de contagio que reclamó un escort de nombre Avisa y Sosa, quien afirma que Chávez lo contagió con dolo de VIH. La siguiente semana se llevará a cabo la ratificación por parte de la víctima y posterior a ello se ordenarán las diligencias correspondientes a efecto de que se practiquen dictámenes periciales, estudios de laboratorio para confirmar lo que la víctima está señalando en su escrito de querella y posteriormente citar a la parte imputada, en este caso Cristian. Y ante tanta negativa del artista mexicano, podría existir una solución que obligue a Cristian a colaborar con la ley y a reparar el daño a su ex. La fiscalía solicite una orden de aprehensión y quizá en el debate de la audiencia inicial, si es que esta se puede celebrar, establecer como medida cautelar contra Cristian la imposición de decisión preventiva debidamente justificada. Reitero, eso será una cuestión de debate. ¿Es posible? Sí. ¿De qué dependerá? De los argumentos que se expongan en dicha audiencia, así como también los riesgos que existan por parte de Cristian respecto a una posible sustracción a la acción de la justicia, una posible afectación o el peligro de la víctima y una posible obstaculización de la justicia. A ver, yo ya no entiendo nada. Se supone que Cristian le pegó a este muchacho, al señor alemán, holandés, o de donde sea. Sí, maquillista holandés. Entonces ya esto se va a resolver con dinero. O sea, si le da 300 mil pesos, olvidamos los trancas que me diste. Es que es una reparación de daño que se tiene que hacer. Sí, legalmente consideran que... ¿Cuál reparación? Es que legalmente es lo que... Es que sí, lo que entendemos, también lo que está platicando él, si por parte de Cristian no hay una respuesta, pues se determina una reparación de daños económicos. Bueno, pero legalmente, o sea, tú eres una persona agresiva, vienes y... Ya entiendo yo así, ¿no? Vienes y golpeas a otra señora, o vienes y me golpeas a mí, pues tú no te mereces estar en sociedad. Yo quiero que tú estés detrás de las rejas para que no sigas lastimando gente. Pero si tú me das 300 mil pesos y sigues afuera, pues estamos fregados, ¿no? Pienso igual que tú. Sin embargo, en esto de la reparación de daño, las autoridades determinan si tuviste un trauma, si tuviste que pagar gastos, tuviste gastos médicos. A ellos se refieren ahora. Era lo que decíamos justamente ayer. La persona a quien se le demuestra ser violenta, la sociedad merecemos que regrese a la misma, pero ya sanando esas situaciones para que no repita el mismo patrón. Eso en teoría, en práctica es otra cosa. Pues sí. En práctica entras a la cárcel y sales con 50 mil vicios más y con 50 mil cosas nuevas que aprendiste ahí y golpeado, obligado, violado, amenazado. Aquí no hay una reintegración a la sociedad de que emprendas este oficio. O sea, ahí te tienes que estar cuidando para que no te maten. Entonces, perdón, pero este penitenciario en México no funciona. Bueno, pues pasando a otro tema, fue en noviembre del 2020 cuando se confirmó que encontraron un testamento de José José aquí en México y donde aparecen como herederos Marisol, José Joel y Anel Noreña. Desde entonces, la hija menor del príncipe de la canción, Sarita Sosa, había permanecido en silencio hasta ahora. Esta entrevista se le realizó el programa estadounidense Primer Impacto. Escuchen a Sarita. Qué bueno que los perdono exactamente de qué o por qué, no lo entiendo, pero los perdono porque es cristiana. Y como era de esperárselos, Sosa Noreña, o sea, la familia de acá de México, de José José, no tardó en reaccionar ante las declaraciones de Sarita y así le responde su hermano mayor, Pepito. No dijo nada. Miren, no puedo decir tanto tampoco porque hay una situación legal de por medio, hay abogados, documentos y demás, pero lo que sí les puedo decir es que desgraciadamente alguien le sigue llenando la cabeza a esta niña de esto que vimos, ¿me entiendes? O sea, o de veras no dices nada o si sales a decir, pues dices algo que te ayude. No podemos seguir tapando el sol con un dedo, no se nos puede olvidar todo lo que vivimos porque lo vivimos todos, no es algo que me contaron, no es algo que me dijeron, es algo que ahí estábamos todos buscando, resolviendo, haciendo, mientras que esta niña al día de hoy pues no ha dado la cara. Entonces, lo único que sí les puedo decir es que en definitiva la situación médica de mi papá la conocen perfectamente bien ustedes en donde él decide llegar a México para tratarse su cáncer de páncreas. Y de aquí el señor se fue sin cáncer de páncreas. Y de ese año, año y cacho que estuvo aquí, estuvo bajo el cuidado de los mejores médicos en nutrición, bajo el doctor Chan, que es una eminencia, para que esta niña salga a decir, pues llegó muy mal. No, llegó vivo. Gracias a Dios, llegó vivo por como se lo llevó, por como pasó. Entonces, desgraciadamente, les repito, no sé quién la siga asesorando o si ella solita amanece y dice, pues ahora como ya voy a cantar, porque creo que esa fue la nota, que ya va a cantar. Bueno, pues entonces, canta. Ese no es el problema, que cante. No hay comunicación, ¿me entiendes? Entonces, desgraciadamente, no hay comunicación. El reencuentro, cada vez que me ponen una cámara, pues yo le invito a que haya comunicación, a que me marques, a que me digas, a que me indiques qué quieres, qué necesitas, qué se le perdió, qué le dijeron. Y no ha habido nada. Entonces, te digo, siento que en verdad está completamente aislada de la situación, de la realidad y que ahorita que decide, pues dar la cara, pues es para decir, pues ya viene mi sencillo, ya viene mi disco y de lo demás, no me pregunten porque no sé nada. Estamos en la mejor disposición ya ahorita con todo esto encima porque también acabamos el año con el testamento. ¿Qué sigue? ¿Qué viene? ¿Qué hace? No me pregunten más porque seguimos en lo mismo. Apenas vamos a abrir, apenas vamos a ver, pero de ahí se va a desatar, obviamente, pues el que por favor estas personas pues vengan a explicarnos qué pasó. ¡Guau! Pues es que mira, es el meollo del asunto que estas personas, está hablando de Sarita, de su hermana menor, vengan a explicar qué fue lo que pasó y si hay muchas preguntas que están en el aire, ¿por qué se lo lleva? José José, en realidad se quería ir porque nunca nadie supo de José José. por ahí hay supuestamente grabaciones de José José. Casualmente hablaba en el momento en que estaban ahí las relaciones públicas para que lo grabaran. Pues no es cierto. José José, yo creo que no hablo ya con nadie porque no se lo permitían. Tú no puedes hacer una ruptura tan abrupta con tu realidad, con tus hijos, con tu país, con tu México, con tu público, con tus fans, así tajantemente, no quiero saber nada de ellas, para meterme en una casa de un departamento en Miami, no lo creo. Y también hay que recordar, por parte de Laurita Núñez, esos últimos momentos que tenemos esa grabación cuando Sarita, allá en México, le pide a su padre, firma, firma, que llega con un notario y Laurita le dice no firme, José, espérate a hablar con las personas sindicadas y bueno, ¿qué habrá firmado exactamente José José? No lo sabemos. Ahora, saludo de primera mano y en vivo a mi amiga Laurita Núñez y también a mi querida Marisol Sosa. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien. Gracias, gracias, buenas tardes a todos ustedes, a todo tu público. ¿Cómo estás Marisol y cómo estás Laurita? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Aquí estamos, muchas gracias. Oye, yo creo Marisol que se siente muy bien y esto debe ser quitarte un peso de encima, una carga, una piedra como la que traía el pípila ahora al saber que tu hermana te perdonó porque es cristiana. Ay, Gustavo, bien dice la palabra de Dios precisamente que no todo el que diga señor, señor es fiel, ¿sabes? Los mismos hechos de la vida hablan en la vida de todo ser humano muy particular en la vida de los cristianos, la verdad. Agradezco de antemano su tiempo precioso porque nos es muy muy importante precisamente ahorita poderles aclarar, poderles desmentir lo que esta muchacha acaba de salir a decir cuando finalmente Gustavo, cuando ella llega a México, pues lo único que sí vio y experimentó y vivenció pues fue todas las atenciones médicas que nosotros teníamos para con mi papá. Un día antes de que mi padre se fuera a Miami el médico, el médico Chan precisamente quien curó a mi papá del cáncer vino a ver a mi papá en día de azueto era 5 de febrero y vino a ver a su paciente a quien quiso mucho y a quien respetó mucho y le dijo señor en dos meses hace usted de su vida lo que quiera. Muchacha tienes alguna duda necesitas algo más y esta niña todavía nada más decir no, no, gracias doctor, gracias. Entonces yo no entiendo cómo habiendo vivenciado todo eso o sea estando nosotras de testigos al respecto pues sale ahorita decir que él nunca tuvo atención médica cuando aparte está el Instituto Nacional de Nutrición con todo un registro médico Gustavo me explico o sea Oye Marisol y aparte estamos hablando del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subidal que lo que sabemos es que es el hospital más importante de América Latina bueno tan es así que el ingeniero el hombre más rico de este país se llama Carlos Slim el UAL de OCOVID se fue a tratar ahí teniendo él una cadena de hospitales así es bueno o sea o sea no me no me ha sido nada lógico y por y por ende tampoco se me hace nada justo de acuerdo que salga ahorita a decir esas cosas entonces gracias nuevamente a ti a Moni a todo tu equipo de gente preciosa de acuerdo que al día de hoy también nos está dando el espacio a nosotras para poderles decir momento momento eso no es verdad podrá haber muchas versiones Gustavo pero finalmente la verdad es una y por supuesto que esto de antemano tampoco quite el dedo del renglón de nosotros hacia donde vamos y en lo que estamos al día de hoy claro Marisol ahorita lo saludo la saludo con muchísimo cariño y fíjate comentaba hace ratito con Adis y con Gus acerca de esta última visita de Sarita cuando lamentablemente se lleva a tu papá a Miami y esta firma de documentos Laura que tú le pides a José José no firmar ¿qué es exactamente para que nos recuerdes también un poco qué contenían estos documentos que era lo que tú no querías que él firmara mira lo que yo no quería que firmara era su sentencia de que lo iban a alejar de nosotros de su país de sus tratamientos y de su vida olvídate lo material porque no no tengo no tengo la certeza que estaba firmando porque los documentos obviamente eran del notario de ella el notario leía lo que creía leer o lo que quería leer pero lo lo más feo para mí era que estaba firmando José su sentencia de que ya no lo íbamos a volver a ver de verdad o sea yo era lo que decía esta niña estaba tomando un poder que ella se lo está adjudicando porque no se lo estaba dando José ella obligó a firmar con toda su su astucia que ella tiene eso era lo que yo este temía y es lo que y es lo que firmó porque ya no se le volvió a ver mi niña linda ni los medios ni los amigos nadie ahorita tú lo acabas de decir me gustó imagínate un artista que da 12 horas porque tenemos el récord en Guinness 12 horas y media de autógrafos alguien no va a querer ver ya a su familia no va a querer ver a su público no va a querer ver a los medios mi papá no era así Gustavo ¿sabes? lo conocí perfecto no era así entonces ella lo tuvo allá pues un año y ocho un año siete casi ocho meses perdón alguien de ustedes probablemente buscó entrevistas con mi padre a alguno de ustedes si le abrieron la puerta si supimos más de mi papá así es oye Marisol tú que estudiaste pedagogía psicología y todo esto hay algo en los niños que se llama alineación parental cuando un papá le está hablando mal al niño de la contraparte de la mamá o viceversa entonces el niño cuando llega el papá al fin dice no, no quiere, no el niño no quiere estar contigo no lo obligues yo creo que algo similar le pasaba a mi querido José José todo el día remachándole el maldito de Pepe Marisol Anel Marisol Laura así entonces José estaba que no quería saber nada de ustedes porque todo el día te lo puedo firmar que esta muchacha le hablaba mal de ustedes y le calentaba la cabeza ¿lo has pensado de esto? sí lo he pensado de acuerdo conociendo yo a mi papá Gustavo por esto digo finalmente a mí todo esto al día de hoy me da mucha tristeza de acuerdo porque sabiendo quién fue mi papá de acuerdo no es posible es justo lo que compartíamos también ahorita con otro medio de acuerdo cómo es posible que nadie de los medios de allá al día de hoy le ha venido a preguntar las cosas tal cual se las debe de preguntar en razón directa sobre todo de que todos los medios de allá en un momento dado también conocieron a mi papá y también el príncipe de la canción era el primero en abrir las puertas que haya pasado que le haya dicho pues finalmente a eso vamos Gustavo y eso y eso es finalmente pues esa es la justicia que se va a hacer eso es por lo que clamamos yo como su hija como su amiga y empleada y servidor en un momento dado de acuerdo que ella fue Latinoamérica entera sabes al día de hoy seguimos en este momento de seguir esperando esas respuestas que por supuesto que merecemos claro un placer saludarlas a ambas saben que se les quiere muchísimo y justamente estaba yo recordando Marisol cuando ese jueves previo a la muerte de tu papá tú estabas dando entrevistas te ibas a presentar ese fin de semana sin saber lo que venía y justamente dabas a conocer a los medios que se estaba dando una investigación sobre el paradero buscando respuestas sobre un padre vivo lamentablemente esta investigación sigue sobre un padre que ya no está las respuestas no han llegado Marisol todavía no todavía no pero sentada en el renglón yo sigo preciosa y seguiré el tiempo que me sea necesario y voy a lograr que se haga justicia porque mi padre no merecía terminar su vida así preciosa Marisol fíjate aquí en la entrevista Sarita menciona y te lo digo textual dice salió un testamento aquí que salió un testamento acá papi él tenía sus cosas o sea se refiere él tenía sus cosas en Miami en realidad todo es acá está descalificando cualquier documento que ustedes hayan encontrado aquí en la Ciudad de México yo creo que sí preciosa independientemente de que bueno mi padre vivió muchos años en Miami sí pero él siempre fue mexicano y cualquier situación de testamento que él hubiese llegado a hacer allá se tuvo que haber metido dentro de la embajada mexicana cuestión que al día de hoy pues la verdad no se ha tenido resultado de ello mi padre siempre siempre fue y será mexicano de acuerdo vivió muchos años en Miami fue un gran residente en Miami sí señoras y señores pero mi padre se quedó mexicano para siempre oye Marisol que digo quizá no es tu papel ni el de Laura Laurita el ponerse a juzgar a los compañeros que hacen entrevistas pero todas estas entrevistas que parecen tan ensayadas yo te pregunto esto tú me respondes esto luego yo te repregunto esto y tú me respondes esto o sea le decimos aquí en México entrevistas a modo serán tan chafas los colegas de allá o estará todo previamente pactado dímelo tú Gus contéstamelo tú Gus no lo sé tú que haces unas entrevistas contéstamelo nunca nos hemos puesto de acuerdo nosotros aquí en nada imagínate ellos se ve tan obvia la entrevista que no le han preguntado las respuestas que esperas tú que espera México que espera el continente nunca o sea y esto lo hemos platicado yo sentada en tu programa este juzgábamos la la este la entrevista que le hizo este señor de apellido Figueroa no recuerdo su nombre y que se le hizo para el Rojo Vipo Rodner Rodner sí él este una le decía que si que si era capaz de perdonar que le teníamos que perdonar o que nos tiene que perdonar o que lo diga que es lo que espera ella que se le perdone y se le pide perdón si ella espera eso y yo nada más quiero decirte y abundar mi Gus que ya no tuve la oportunidad de intervenir en el momento de la salud ella dice que no estuvo bien atendido Gus él se fue sano de cáncer él ya no llevaba cáncer ya iba sano o sea como para decir no estaba atendido estaba delgadito sí 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 porque una cirugía de páncreas te baja entre 5 y 6 kilos y hay que reponerte comiendo hay que reponerte con cuidados que se lo llevaron y no se los dieron pero el señor se fue libre de cáncer y sano ustedes hicieron nutrición el doctor ese que refieren y toda la gente que estuvo cercana a José José un gran trabajo un gran trabajo médico y un gran trabajo de amor para cuidarlo Laura querida a falta de respuestas habladas pues los hechos cuentan más y yo te quiero preguntar Laura sobre una circunstancia que quiero que nos la platiques tú sobre esa determinación cuando el señor José José había dado todo su dinero a la compra de un inmueble pero requería de una quimio ¿qué le respondió su hija? Mi niña mira todavía apenas estaban por comprar esa propiedad en la cual vive esta señora y toda su gente que no trabaja le llama a José y le dice Sarita pues sí está confirmado si tengo el cáncer ella ya estaba en antecedentes de lo que se estaba haciendo y le dice tengo que tomar ya la quimio pero es ahorita ya me ponen por favor deposita yo ya tenía en mi mano el número de cuenta de laboratorio al cual iba a ir el depósito y ella le dice no y yo al oír eso no se me queda viendo José así como extrañado y le digo este ¿cómo que no? y dice no le digo entonces le quito el teléfono a José la verdad y si hay una alteración de tonos de voz de ambas y le digo ¿cómo que no le quieres dar su dinero a tu papá? me dice no porque desacompleto el enganche de mi casa eso Adis discúlpame aquí en México estamos acostumbrados a que empeñas al perro empeñas lo que tienes tu pluma tu gato lo que quieras es más yo lo vi en nutrición mi niña linda hay gente que va y no lleva ni para el camión y está esperando darle el tratamiento a su familiar ¿qué hiciste tú ahí Laura? ¿qué hiciste tú? bueno obviamente al ver que ya no se podía yo era la única que estaba en ese momento entonces pongo mi tarjeta de crédito para poner la primer quimio porque se tenía que empezar ya José ya estaba preparado para recibir esa quimio porque nada más era de que se depositara se recibe el medicamento y a poner el medicamento en el cuerpo del paciente y esta niña se lo niega yo dije oye pero si ya José está preparado para la quimio física mentalmente y también espiritual porque la verdad ambos hacíamos oración entonces ya estaba todo preparado yo no iba a dejar ahí pues ni modo hasta que la niña se le conmueve el corazón y se me conmovía a mí mi corazón de ver a José que pues estaba ratificando los sentimientos que tenía su hija al negarle su propio dinero para su corazón no no bueno es que esto es de no creerse lo que estamos escuchando Laurita Marisol tú no la vas a perdonar o tú no la estás perdonando después de escuchar todos los testimonios y todas las chifladeras que les hizo y aparte se las hizo con todos los medios de comunicación de México y de Estados Unidos del centro de Sudamérica en caravana en Miami de un lado a otro yo les decía ¿por qué no preguntan dónde está José Gustavo? claro que hemos preguntado hemos ido de un lado a otro y la la chamaca no nos dice dónde está ¿tú la perdonas? no tengo realmente el nombre para el sentir todavía Gustavo de acuerdo el día que la tenga yo frente a mí que me confiese me diga mis respuestas al respecto a partir de ahí con todo gusto les informaré qué siento en qué quedamos o qué situación la verdad pero al momento no te puedo decir absolutamente nada no soy nadie para juzgar gracias a Dios no soy nadie para no perdonar pero como el día de hoy todavía no sé mis respuestas hermoso pues hasta ahí te puedo dejar te mando un beso gracias laurita te mando otro beso buenas tardes mucha suerte gracias Moni hasta luego gracias qué bueno es de no creerse esto la neta es de no creerse el motivo de esta entrevista es para anunciar que ella canta si realmente canta yo quiero que realmente hable por favor ya pasó mucho tiempo canta bonito sí sí canta bonito pero una cosa no quita la otra pero no responde ahora yo creo que mira su canal le vaya muy bien su carrera de cantante yo creo que tiene un una gran piedra en el camino en el zapato que se llama México claro en México difícilmente difícilmente la van a aceptar antes había un Raúl Velasco que era el omnipotente el ábrete sésamo de todo y lo que el señor Velasco decidía se hacía el día de hoy no hay muchos programas de televisión muchas estaciones de radio muchas plataformas digitales y yo creo que todo mundo hay un rechazo hacia ella aunque hayan mandado de su club de fans que tiene 350 mil no 750 mil votos y Pepito 350 no nos importa van a ser todo Miami que la la de querer pero aquí en México no la queremos esa es la realidad la tiene complicada yo quiero escucharla primero hablar que cantar y bueno retomamos la entrevista en exclusiva con Rocío Banquels y en un viaje al pasado ella habla de ese momento en el que se enteró que su sobrina Estefanny Salas hija de su hermana Silvia Pasquel tendría un hijo de Luis Miguel en exclusiva y de primera mano Rocío Banquels abre el baúl de un recuerdo trascendental en la vida de las dinastías Banquels Pinal y Gallego fue en su casa cuando hace 32 años Estefanny Salas dio la gran noticia llegó a casa y nos dijo que que estaba embarazada fue fue primero pues una chavita porque estaba muy chiquita y dices híjole ¿por qué tan chiquita? pero luego te ubicas que pues yo también fui mamá a los 19 años entonces ubicas que Silvia fue mamá a los 17 años entonces dices híjole pues sí La reacción de su hermana Silvia Pasquel fue de total apoyo a su hija Silvita lo único que hizo fue abrazarla besarla y decirle que pues tenía todo el apoyo de su mamá que era lo más importante y luego bueno pues nosotros pues su familia del lado Banquels veníamos de un fuerte trancazo que fue la muerte de Viri Chica obviamente la muerte de Viri Grande pues también nos afectó muchísimo y después de unos años el que fuera Viri Chica pues fue terrible a los dos añitos Viri Chica muere un 27 de octubre y a los tres años después de la muerte Viri Chica muere mi papá un 27 de octubre igual que Viri igual que la chiquita en honor a la verdad Rocío quien fuera una hermana mayor para Luis Miguel quien pasó largas temporadas en su casa reveló que a diferencia de lo que el sol planteó en su bioserie la relación que vivieron él y su sobrina fue incluso profunda cuando pasó lo de Stephanie pues fue fue muy sorpresivo para mí porque si no no fue un amor de una noche ni fue un una noche de copas una noche loca como diría mi gran amiga María Cochita no es cierto porque si llevaban una amistad de años y si se conocían y si si se te lo conté yo creo si se se unieron Stephanie en la pérdida de Viviriana de su hermanita y Miki en el sufrimiento de la pérdida de su mamá de no saber y de vivir lo que él vivía ¿no? Padre a partir de los 18 familia desde el primer momento fíjate que la señora Rocío Banquels tiene toda la boca llena de razón porque lo que Stephanie y Luis Miguel tuvieron Stephanie y Luis Miguel tuvieron en su momento anduvieron como un año yo recuerdo que como un año anduvieron y para que Luis Miguel la ponga en la bioserie que fue una costón de una noche y a ver Busconcita como Buscona perdón una Buscona y una Zorrita o sea digo yo creo que no se lo merece ni Stephanie ni la familia Pinal ni la hija de Luis Miguel ni nosotros como público ser engañados de esa manera claro y además fíjate que tanto cariño no tendrá Rocío Banquels por Michelle si ella entró al quirófano igual que Silvia Pascal a recibir a la niña y de hecho los últimos cuatro meses de embarazo de Stephanie los vivió en casa de Rocío una Rocío que le abrió la casa a Luis Miguel cuando Luis Miguel no sentía tener hogar que pasaba ahí temporadas que la trataba dicen como hermana mayor que Luisito Rey no se lo soltaba nadie más que a ella y que a partir del embarazo literal hizo mutis se esfumó bye hasta 18 años después que entonces se acerca a Michelle gracias a Araceli y lo dice ella también fíjate que hoy en la mañana Alex Caffey hablando de Cepillín y Araceli Arámbula y demás que Araceli Arámbula es la que está pagando el seguro el deducible y el coaseguro de Cepillín increíble entre ella entre Angélica Cuno grandes amigos se le baja el deducible se baja lo que tú pagas y se sube el deducible entonces como Cepillín no tenía trabajo y no esperaba enfermarse no esperaba que al bajar las escaleras se iba a caer y le iba a pasar esto entonces bajó la prima que él daba de entrada y se le subió la prima del deducible y el coaseguro entonces ha sido una muy buena lana y la señora Araceli Arámbula gracias a Araceli lo pagó ella siempre ha sido así de toda la vida la conocemos desde niña y a mí no me sorprende lo dice Kaffi no lo dijo ella ella miren así y siempre ayudando lo dijo Kaffi exactamente bueno por otra parte recuerdan que ayer de primera mano y en exclusiva Rocío Banqués reveló los verdaderos o bueno sus motivos por los cuales ella decidió dejar temporalmente el concepto grandiosas bueno pues después de un decepcionante último concierto es que ella dice me voy con Carlos Cuevas esta siguiente esta siguiente presentación pues ahora el productor del proyecto Hugo Mejuto le contestó contundente a la cantante cuando tú estás haciendo un espectáculo y aparte estás brindando la cena es difícil el control del uso del cubrebocas sin embargo el acomodo no se respetó por parte de se perdió un poco el control por parte del lugar del para que no hubiera mucho tiempo en que la gente estuviera pues tan pegada y sin uso de cubrebocas en versión de Rocío Banquels ese fue el inicio del caos Hugo responde mira córrele vámonos protección clausura no 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 hasta que de repente no no ya se acaba se acaba y todas dijimos hasta se nos vio ¿no? se nos notó de ¿por? ¿qué pasó? sacaron a Dulce y ni siquiera se puso la careta ni el cubrebocas y fue de ¿qué pasó? ¿qué pasó? Dulce salió salió del caminino donde se cambia sin cubrebocas eso sí es verdad salió pero no tiene que ver Hugo o sea yo no soy el papá de Dulce para decirle usa tu cubrebocas como sea mis cosas se me perdieron muchas cosas porque pues obviamente que en las carreras y ahora sí que vámonos como sea y Hugo y Hugo pues ya Hugo ya se había ido y no regresé porque me salí del lugar sino dentro del lugar estaba viendo otros aspectos porque también tengo músicos también tengo staff también tengo ingenieros pero de repente yo ya no veía a Hugo yo ya no supe ni dónde estaba Hugo yo no decía pues dónde estaba Hugo ahora sí que el que se tiene que ir después al último es el capitán del barco ¿cómo no? y como capitán terminé el espectáculo mi responsabilidad termina terminando el espectáculo yo no soy responsable de la vida de personal de cada una de ellas como para acompañarlas hasta su paso o algo nomás tengo pura cosa bonita que decir de ella y pues si no me vio al final pues nos hemos escrito después y pues a través de este medio pues quiero decirle a la gente que disfrute este nuevo espectáculo con este nuevo elenco oye déjame mencionar una cosa que hay Hugo y creo que ayer dijimos que no habían estado las autoridades desde el principio sí estuvieron desde el principio en el evento y es cuando le avisan así justamente que tiene que recordar que recortar el show 40 minutos creo que por ahí recorta las baladitas y no efectivamente no se fue él pues tiene que ver qué es lo que va a pasar quién ha hecho un concierto en pandemia yo creo que Hugo fue de los primeros que lo realizó el primero él se queda pues arreglando todas las situaciones que tenía que arreglar pero no no huye del lugar ¿no? eso dijo Rocío no nosotros sí tiene otra versión tiene otros datos tiene otros datos exacto lo que menciona es que él ya no entró a los camerinos pues donde estaban todas cambiando pero dice que después en el camerino general si lo vio que lo que pasa es que no sé qué pasó hay un camerino adaptado porque ni siquiera es camerino de cambio rápido hay para que rápido se quiten se pongan lo que o sea como de pasito y caí y no la vio pero que después en el otro camino si la vio yo ya lo entendí yo entiendo que lo que está pasando en el escenario no lo ven el talento que ellas están encargándose de entregarse al público y lo que pasa en producción que en este caso en efecto es un show muy ambicioso al punto de hacer streaming y presencial a la vez en plena pandemia imagínense ustedes doble doble estrés doble todo entonces cuando ellas ven esto de ya vámonos para Rocío en su versión es algo que para ella es atropellado y sucede todo lo que ella cuenta que sucedió debo decir también que en mi caso no sé si ustedes vieron ese concierto lo vieron ustedes yo lo vi y se veía abarrotado o sea ese del 5 de diciembre no yo fui al anterior ahí también a la maraca ahora no sé qué experiencia tengas tú pero uno que estaba viendo esto en el streaming estaba viendo que estaba abarrotado y eran 500 personas no 2000 que es el aforo completo pero dice y el mismo Hugo lo admite que cuando empieza el concierto pues las mesas de cuatro se fueron juntando la gente se fue se fue acercando más porque quería ser parte de esto y es justamente esa razón y no el horario ni las personas lo que hace que protección civil pida que se recorte de dos horas a una hora quince pero exactamente y ya estaban ahí pero como te digo cuando estás haciendo este tipo de conciertos en esta situación en la que nos encontramos de pandemia para los conciertos bueno pues tienes que tomar medidas como autoridades y como productor tengo una solución que nos vacunen ya todos para que vayamos regresemos todos al cine regresemos todos al teatro regresemos todos a los shows este ya o sea urge que nos vacunen a todo el país para ese maldito bicho erradicar nos da muchísimo gusto dar la más cordial de las bienvenidas buena querida Rocio Sánchez aquí andamos aquí andamos está aquí ya con nosotros si no quince años que no te veía imagínate es que empezamos en Telemundo el mismo día en el 2004 si verdad exactamente y ahora andamos por acá en el 2004 si señor y no se vieron durante no bueno de repente te encuentras y todo pero pues así verte verte así luego me dice que crema susas no está está muy caliente muy caliente Rocio dímelo próximo lunes cinco de la tarde yo espero que la gente que nos hace favor de vernos y todo el público todo el público que está sumándose a este canal por tu presencia por tu personalidad por tus años al aire se va a acercar contigo espero que sí le voy a aprender a la tele y qué me va a pasar qué voy a encontrar pues cosas muy padres ese es el sueño profesional de Rocio Sánchez Azuara es un sueño que nació hace muchos años y que no tiene nada que ver con violencia que no tiene nada que ver con con pleitos tiene que ver sí con controversia y sí con talk show pero un 2.0 del talk show darle la vuelta y ver el lado positivo de cómo sí podemos solucionar pues absolutamente todas las cosas temas controversiales como siempre porque la vida es controversial todos tenemos una historia de vida atrás y el punto aquí es aprender los unos de los otros pero acércate a Rocio tiene una carga social muy importante estoy sumando patrocinadores que realmente tienen como objetivo el mismo que la producción ayudar a la gente al más necesitado con lo que sea con atención médica con atención psicológica con un consejo con ayuda inclusiva en especie o sea estamos es un sueño en verdad que nos ha costado trabajo muchísimo trabajo porque además vengo como productora general o sea entro como casa productora a esta empresa y eso yo se los agradezco infinitamente fue así como que un estilo y una floja y una negociación muy muy grande de mucho tiempo pero al final del día nos pusimos de acuerdo imagínate nosotros que somos poquitos socios Charlie Sánchez que es mi primo Beto también Sonia por ahí está un tipazo y hace rato me hizo llorar porque resulta que Charlie fue el maestro de canto de mi hija Daniela ah claro porque él cantaba claro así es el maestro de Sánchez también ahí involucrado exacto y resulta que rescató una letra que trabajó con Daniela ok o sea entre los dos compusieron un tema que va a ser el tema de mi programa y me lo regaló hace rato y yo estaba yo así como que ahí está mi chiquita oye mi angelito y por qué no me lo prestan para ponerlo cuál el tema pues porque se estrenó pero a ver en lunes lo vamos a ver en lunes estamos todo grupo imagen todo Excelsior Excelsior Televisión las redes sociales las plataformas digitales este canal estamos muy emocionados porque yo más a las 5 de la tarde yo también vamos a romper la tarde con tu profesionalismo y tu presencia eso espero eso espero además es un es un programa que precisamente no solamente se va a quedar en Televisión Abierta que ya es bastante y que esta es una gran empresa que tiene un ADN exactamente el ADN que yo quiero exactamente el ADN que yo necesito para seguir avanzando y evolucionando en la vida sino va a ir a todas las plataformas digitales y vamos a tener algo que nadie sabe y que se los voy a compartir aquí en exclusiva que es el Extra Time termina el programa y yo me voy con el grupo de gente y es fuera de cámaras van a poder seguir el programa si es que lo quieren a través de Facebook a través de todas las plataformas digitales habidas y por haber wow que maravilla yo estoy muy emocionada oye Rocío a ver el lunes puedes adelantarte el primer tema que vas a tener o es algo celosamente guardado para sorprendernos el lunes pues si quisiera guardarme un poquito el tema pero tiene que ver con el día internacional de la mujer como de pronto la mujer se ha reinventado de diferentes formas realmente hemos evolucionado muchísimo ya somos más respetadas pero tristemente tendré que tocar el tema del feminicidio por ejemplo y cosas muy crudas que siguen ocurriendo en el mundo entero y en este país bueno también y tienes panelistas también que son personas muy importantes en todo el contexto que se le va a dar al programa tengo panelistas pero también el objetivo es invitar a una estrella a una persona pública como ustedes que yo espero que en algún momento me hagan el honor de estar ahí para que ustedes o sea un tema relacionado en el que pueda estar incluidos ustedes ustedes den un ejemplo de cómo sí se puede salir adelante y de cómo sobre todo humanizar a tantas estrellas ¿no? que la gente en casa cree que somos de piedra o yo no sé somos personas de carne y hueso y la verdad es que muchas veces más vulnerables que el resto ¿no? y que pasamos por cosas muy crudas muy fuertes pero sabemos cómo salir adelante entonces todo eso pues lo queremos plasmar en el foro de televisión oye a ver Rocío próximo lunes 5 de la tarde un tema co-creado y cantado y cantado por tu hija que se te adelantó en paz descanse cantado por Charlie Sánchez pero co-creado y escrito por los dos ella va a estar aquí ella va a estar aquí va a estar siempre contigo siempre Daniela no se ha ido este programa va a tener una estrella dedicada a ella y va a tener una dedicatoria a Dani ¿no? dos porque mi mami se fue en octubre pasado 97 años ya le digo también ¿no? que bendición cumplía 98 en diciembre y se nos adelantó mira ahí está Jorge Arturo mi otro hijo que casi no sale en ningún lado y que siempre me echa gallo porque me dice siempre me confunden ¿para qué no se juzga la foto? ahí está mi madre en esa foto mi madre tenía 93 años así que bueno se me adelantó no se adelantó ya cumplió su ciclo de vida y se fue a los 97 años en octubre pasado entonces era mi fan número uno a mí cuando me decían soy tu fan número uno será la número dos porque mi mamá es la número uno ¿no? sí fíjate que ahorita se fue satisfecha ¿no? sí se fue plena y yo la verdad muy en paz y muy tranquila porque yo terminé siendo como medio medio mamá de mi mamá ¿no? ella terminó siendo como mi hija se dejaba mucho guiar por mí era sorda y casualmente le decía eres mañosa no sorda porque me escuchaba muy bien y ella elegía quién escuchar o sea el tono de voz yo supongo ¿no? pero un sol un sol de señores yo recuerdo esos años en Miami y contigo con Dani fueron de 20 años probablemente de Dani con la enfermedad 20 años 20 años donde tú le hiciste una mujer fuertísima me pasé muy fuerte creo que me pasé en una entrevista ¿por qué crees que a lo mejor fue demasiado hacerla tan con esa fortaleza? porque ella ella aguantó demasiado o sea más de lo que cualquier persona o ser humano normal pudiera haber aguantado al final se me cayó tres o cuatro veces pero así desplomada como cuatro veces salimos de emergencia en la ambulancia desde desde Polanco hacia nutrición yo estuve todo el tiempo en nutrición con ella bueno su papá también obviamente mira ahí ella pesaba 38 kilos en esa foto estamos en Tepoztlán o sea 38 kilos ¿cómo crees? ¿no? la traía en silla de ruedas y de repente me decía ya ma yo quiero caminar yo así con el corazón a todo lo que da ella siempre trató o sea yo Daniela no tenía planes de irse Daniela tenía planes de seguir pero las cosas se complicaron y bueno llegó un momento en que en que ella decidió inclusive tirar la toalla tal cual lo dijo ¿no? sí con esas palabras ma yo ya no puedo y voy a tirar la toalla tengo que tirar la toalla nos vemos allá porque hablamos mucho sobre eso también yo tengo una una excelente comunicación con mis hijos y para nosotros la muerte no existe existe la trascendencia y para eso nos preparamos entonces yo los he preparado pero de repente siento que me he pasado un poquito pero y el dolor entiende eso sí claro que lo entiende porque no puedes sentir dolor si sabes que tu ser amado está en paz para mí era más doloroso verla en el estado en el que estaba y salir a hemodiálisis tres veces a la semana llevarla en una silla de ruedas que se te cayera cada rato que se quitara el oxígeno porque se desesperaba o sea no tenía ya una calidad de vida ¿no? entonces a veces dices ¿sabes qué? que si tengo que escoger por supuesto que ya sabes yo me le puse a Dios así al tú por tú y pues llévame a mí yo ya hice yo ya des hice yo ya fui mamá yo ya realmente tuve una vida mi hija no o sea tiene 31 años ¿no? y todo un camino que quería recorrer estudió una maestría estando grave o sea era una niña que le giraba como digo yo le giraba mucho la ardilla ¿no? pero pero como me dijeron muchos maestros porque tengo muchos guías espirituales me dijeron Rocío tú lo sabes o sea la vida no es intercambiable o sea todos tenemos una misión de vida y tenemos un límite y un tiempo ¿no? entonces pues se tuvo que adelantar pero me está esperando ¿y a Daniela le gustan tus trabajos? fíjate que Daniela justo este proyecto yo lo hablaba mucho con Daniela me decía eso nunca te lo van a dejar hacer ¿por qué no? porque no ma porque a ellos les gusta el golpe les gusta esto lo que no te gusta le decías lo voy a hacer lo voy a y les prometo que yo creo que este no creo o sea yo sé que este proyecto está tocado por ella yo sé seguro pero por supuesto fíjate que yo soy muy envidioso muy entonces yo me enteré que iban a grabar la entrada de tu programa en en el hospital Ángeles me parece o en el camino real en el camino real en el camino real que helicóptero y demás total no pudimos ir y lo voy viendo en la revista TV y novelas de esta semana cuéntame cómo estuvo la entrada de esa en helicóptero y todo porque no fui convidado no 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 estoy envidiosísimo yo no 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 pero este es la entrada del programa y también son los promos del programa que se nos ocurrió porque tiene un significado importante o sea yo finalmente después de una larga trayectoria te aterrizo aquí y pues y espero aterrizar de muy buena forma hasta ahorita lo único que he recibido bueno he visto cualquier cantidad de compañeros de Azteca muchísima gente de staff iluminadores el ingeniero audio o sea a mí me da mucha felicidad porque hacer un equipo de trabajo es algo tan complicado y encontrarte gente capaz y profesional pues no es sencillo en el medio y luego verlos a ustedes se respira buena vibra yo calibro mucho la energía lo sabes créeme que si yo entro a un lugar y me rebota no entro no yo no entro porque si si me voy como con mucho tiento y desde el día uno que yo vine a esta empresa de verdad que se respira diferente se respira padre no porque a las otras no se respire bien pero pero hay buena energía o sea hay como ganas de hacer las cosas tienes esa sensibilidad para escoger cada lugar donde vas a estar creo que si y en el helicóptero sobrevuelas las otras empresas o que si bien que como es que adivinas no se pregunto bye bye pues no bye bye porque como comunicadores o como comunicólogos y personas de medio pues oye tu vas a donde te llaman y a donde te dan chamba correcto y tu no te hiciste en un día eres el resultado de muchas experiencias estás de acuerdo a favor de tu público en esta ocasión también y yo me debo al público 100% y por supuesto que reconozco la trayectoria y la escuelota que me dejó el azteca por ejemplo ahí me formé y mis mentores digo Sergio Sarmiento fue mi mentor y vengo de noticias y demás y tengo grandes amigos en azteca grandes amigos pero bueno las cosas van cambiando y se va transformando todo esto y uno tiene que irse reinventando y creciendo y cambiando de trabajos y de empresas claro exactamente y finalmente estamos compitiendo todos por agradarle al público que es lo más importante que es lo más importante creo que este vale la pena que se den la oportunidad que nos den la oportunidad de demostrarles la otra cara del talk show lo que lo que muchos años y mucho en mucho tiempo quise hacer y bueno se dio en esta en esta época tan complicada con donde debas no puedes tener público entonces ahí pues vamos a y fíjate Rosio importante porque llegas en un momento en donde la mujer tiene una fuerza muy importante donde hemos de alguna manera pues expresado muchos casos donde ya han denunciado cuando antes se tenía ese pavor o ese miedo porque podías perder tu trabajo tu dignidad a tu familia así es tus ojos me tienen loca los tíos también pero si hola yo nada me lo he quedado yo ni siquiera lo estoy escuchando qué ojos sí 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 está o sea realmente es bueno con eso vamos a abrir y en el día en un día tan importante que es el día internacional de la mujer que yo lo escogí porque es día 8 infinito y así yo veo tus promos Rocío que además están llenos de color vivaces pero tú estás invitando a la gente yo estoy ahí frente a la pantalla y dices cuéntame qué te hicieron cuéntame qué viviste cuéntame tu historia y mira me pongo chinita porque yo también me siento identificada con esas preguntas cómo se logra esa empatía Rocío si no es siendo honesta a lo largo de todo lo que tú eres ahora una madre que ha perdido un hijo una hija que perdió a su madre una mujer que conoce los fracasos los éxitos el estar ahorita plantada con todo lo que tú eres aquí para darnos una nueva versión de lo que tú siempre has querido hacer yo creo que habla mucho de lo que tú también te vas a entregar qué linda eres pues sí la verdad es que sí yo la verdad esa empatía yo nací así yo nací así yo soy una persona muy transparente honestamente a mí me cuesta mucho trabajo decir una mentira porque no me enseñaron a mentir entonces ahí yo me atrapo muy feo y la empatía se logra simplemente acercándote a la gente acercándote cuando yo digo hambre es porque ya la sentí cuando digo dolor es porque ya lo viví cuando hablo de cómo se puede salir de cierta situación es porque yo ya lo llevé a cabo y se puede por supuesto que se puede y habrán personas por ejemplo ahorita que está tan de moda la meditación y demás yo tengo treinta y tantos años meditando y con un estilo de vida muy que me va de la mano a mí que soy pesetariana que no existe el término ni lo busque porque no existe pesetariana solamente como pez ok pez, verdura muy poca fruta cero refrescos ni cosas así más que en fiestas y demás y bueno tengo un estilo de vida que se ha acomodado muy bien y que me ha resultado muy bien pero de repente la gente me dice oye y cómo le hago para meditar yo no puedo meditar luego pues el que pueda respirar puede meditar o sea lo único que tienes que tener es la disposición y las ganas de hacerlo y estar vivo y ya claro oye fíjate cuál era las mejores respuestas que me han dado en mi vida como entrevistador me las dio José Sánchez a su hora cuando le pregunté ¿cuántas veces te has casado? cuatro cuatro y voy por la quinta cuatro cuatro y me dice ¿tú con cuántas estás acostado? ¿es eso qué? claro es que yo no me gusta andarme acostando si yo me caso con ellos claro yo sí yo la verdad es que sí miren de pronto salen ahí este chismes que porque son chismes ¿no? de que que anduve con fulano y que sutano y que me dejó perengano mami ¿qué van a estar dejando? yo los dejo yo los dejo ¿no te han dejado? no claro que no ¿por qué me van a dejar? no sé porque la vida cuando se juega se pierde también no pero yo no juego ahí está el truco yo soy una señora y el que quiera azul celeste ¿qué le cueste? yo soy muy azul entonces mejor la verdad como seguimos viviendo en esta sociedad donde a lo mejor importa más cuántas veces se ha divorciado una mujer y no le dan la importancia a la que se ha divorciado un hombre ¿estás de acuerdo? como que es más normalito ¿no? claro cuatro o cinco no y que nos cuenten las parejas y los años no no digo Gustavo Adolfo se peino se me quedó viendo así como diciendo ¿cómo? claro claro o sea no cuenten ¿ya vi el quinto o qué? pues si viene qué bueno a ver Rosy dejas contestar ya contestan por ti las nombraste voceras ¿ok? pues tengo a alguien que me interesa después de muchos años tengo a alguien que me interesa porque es creo yo la persona ideal para que sea mi compañero de vida oye pues nos contes muy bien porque en Cancún no lo vi en las fotos de Cancún no lo vi ok oye yo no viajo con ellos todo tiene que tener un tiempo un momento eso está padre como dice como decía mi santa madre date desear y oleras a polea entonces hay que ir poco a poquito si no se engolosinan y pues se empachan se empachan claro y como si estuviéramos en la sala así de miguis miguis describenos al galán como al hombre es muy guapo no es que no te puedo decir mucho es muy guapo y es un hombre político no no pues no sé es más para ir descartando no político no nadie del medio no tiene nada que ver en el medio nada es una persona muy seria es un hombre muy preparado muy serio y que tiene exactamente lo que yo quiero para que sea mi compañero de vida es una persona seria no se anda con jueguitos y que les gustan las de 30 y las de 20 y como te lo presentó la vida como fue ese encuentro pues fíjate que por azar es del destino por azar es del destino de pronto lo conocí y no hace mucho tiempo hace como 3 semanas ah poquito oye pero entiende va entendiendo este trabajo al que te dedicas hace años mucho si lo entiende mucho no solamente lo entiende sino que lo admira claro entonces eso es padre porque yo no podría estar con una persona a la que yo no admire también claro por supuesto y pues obviamente que respete mis espacios oiga ya después de tanto chisme que usted le preguntaba yo quiero ir a lo importante vas en vivo el lunes güera voy en vivo ok por supuesto nos vamos a enlazar contigo todos los días yo me supongo a ver güereja que traes hoy por supuesto no yo te voy a preguntar a ti no al revés yo a ti porque yo voy a es que tú ah es verdad terminamos a las 5 y ahí vas tienes razón ustedes terminan a las 5 si de 3 a 5 claro güerita que traes hoy perfecto y yo ahí te voy a decir todo lo que traes oye gracias gracias a ustedes mil gracias mil gracias en verdad en verdad gracias y bueno que te vaya como te mereces gracias bien que te vaya directamente proporcional a tu experiencia y a lo que has trabajado con hasta siempre se los agradezco en el corazón gracias 100% imagen gracias luz bueno de primera mano platicamos con Araceli Ordaz mejor conocida como Gomita y nos confesó que padece una extraña enfermedad tú sabías mira vamos a ver de qué se trata ayer te vimos malita ¿qué pasó? sigo mal ¿tú crees? ¿qué te pasó? no enseño mucho a los ojos porque me da pena me dieron una enfermedad que se llama parecia vestibular y se desconecta al oído de mi cerebro entonces la vista la traigo súper mal ¿cómo crees? sí mareada oye ¿es parte de lo que te pasó allá en tu visita a Mazatlán? no nada que ver ¿qué crees? que eso como que alteré mis nervios del estrés y así pero pues estoy dentro de lo que cabe bien oye Gomita ¿cero COVID y demás? no nada de eso ya llevo muchísimas pruebas mi mamá es asmática entonces estoy bien oye ¿con los asaltantes? ¿qué opinas? ¿estás cerrado? ay de eso no puedo hablar pero levantaron denuncia no podemos hablar nada les mando un beso y un abrazo ay mira saludos a nuestro querido Cristian Castillo que fue ahí exclusiva que siempre está ahí con la noticia que se recupere Gomita ¿no? sí sí fíjate que siempre da a final de cuentas de que lo hagan pero estas cuestiones de salud sí son bien bien importantes y tiene que tener por ahí pues ahora sí que mucha atención vámonos con más información sí vámonos vamos